Música 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 Ah, me parece que van a jugar Bueno, de verdad, grabo eso y me da... Música ¡Uy, Dios! Sí, van a ver un poco. Me quedan un poquito más tarde, me voy a ver a Ignacio, pero está bien. ¿Las chicas jugarán con eso al fondo o acá? No, con acá. Con acá o acá. No, aquí están sentadas allá, decís. Están sentadas del lado, allá. Mirá a los Martín, mirá a los Martín. Es el Arcal Rayita, Martín.